Te andas perdiendo el tiempo, Johnny. Se supone que estás trabajando. Es que mira, señor, así mi casi madrina le estaba preguntando en cuánto salía que le arregle su supercoche. ¿Ya ves el coche que traes? Pues entonces atiende a la señorita, muchacho. Y tú, Patricia, ven acá. Estuvo cerca. Te doy una, Pablito. Pues sí, pero ahora voy a tener que confesarme porque he hecho una mentirota y así no puedo hacer mi primera comunión. Eso sí. Pues córrele para la casa, ándale. Antes de que salga el viejo buronino otra vez y te regañas también, órale. Ah, sí, vámonos ahora. No, me voy con Mariano. Tengo que hacer algunas cosas al rato de ver. ¡Córrele! ¡Nos vemos! ¿Qué te pasó? El cerrajero dijo que al menos tardará una hora en venir, así que si tú tienes algo más que hacer, yo no puedo quedar. No, no, Mariano. Bueno, si quieres, yo me espero y tú, pues trato de hablar con mujeres. Sí, sí voy a tratar. Un saludo. Gracias por ver el video.